Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otro programa desde el observatorio. Programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los lunes les habla este sub-servidor, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio. Hoy no nos acompaña nuestra confitriona, la doctora Jennifer Castellanos Barreto, quien se encuentra de vacaciones, pero nos acompaña la joven Josephine Alvarado, estudiante practicante de psicología clínica. En nuestro observatorio. Saludos Josephine. Buenos días doctor y a toda la radio escucha. Pues hoy Josephine tenemos un programa muy interesante. Tenemos de invitado el doctor César Rey Hernández. Hemos invitado el querido colega y amigo César a hablarnos de un estudio que preparara para el Observatorio de la Educación Pública en Puerto Rico. Un estudio sobre la reforma educativa, el paradigma de las escuelas alianzas, escuelas charter, entre la pobreza y la violencia en Puerto Rico. Estudio muy pertinente, muy necesario, muy alineado con las líneas de trabajo del observatorio que tienen que ver con las políticas públicas y siempre en esta onda de tratar de mejorar las políticas públicas en el país. Así que, saludos César. Muy agradecido y muy buenos días, tardes o noches, según se vea esta grabación. Muy bien, encantado de estar con ustedes y bueno, saludar a un colega, a un amigo de largos años y que compartimos muchas preocupaciones por el país. Así que, honrado por la invitación. Honrado por tu amistad también, César. Hay poca gente, Josephine, que no conoce al doctor César Rey Hernández, pero vamos a hacer una breve presentación del doctor. Correcto. Vamos a leer la biografía del doctor César Rey Hernández. César Rey Hernández es ex-catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública, profesora junto de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Posee un doctorado en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde recibió el premio Gabino Barreda, el máximo galardón nacional de estudios de doctorado. Su experiencia académica profesional abarca más de 35 años e incluye ser autor y coautor de una decena de libros académicos y más de una centena de artículos profesionales en el campo de la sociología, la educación, migración, la trata humana en Puerto Rico. En el pasado, ha sido decano académico de director de centros de investigación académica y director, perdonen, director del departamento. Igualmente, ha sido conferenciante invitado en varias universidades, entre ellas Brown University, Harvard, Princeton. Fungió también como secretario de Educación de Puerto Rico durante los años del 2000 al 2004. Ha sido miembro de varias juntas de directores, de instituciones educativas, comunitarias y sin fines de lucro. Fue director ejecutivo de la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades y actualmente es miembro de la Junta de Directores. Además, es miembro de la Junta de Directores de la Fundación Ángel Ramos. Pues, como notarán, tenemos a una persona de mucho prestigio, de mucha trayectoria en la educación en Puerto Rico, ¿verdad? Como docente, como exsecretario de Educación, ¿verdad? Y miembro de junta de directores de muchas organizaciones comunitarias de importancia. César, hoy estaremos tratando, ¿verdad? Este estudio que comisiona el Observatorio de la Educación Pública en Puerto Rico. Aquí tuvimos la dicha de tener a Aileen Segarra Almética, la directora del instituto. Y precisamente, a través de nuestra preparación para ese episodio que grabamos desde el observatorio con Aileen, pues, llegamos al conocimiento de este estudio. También parece que cualquier persona que le preocupe la educación, sobre todo de kinder a 12, ¿verdad? A 12 en Puerto Rico, pues debe leerse, debe leerse. Así que me gustaría un poco que nos hablaras de cuál es la génesis de este estudio, de dónde surge, cómo llegas al equipo de investigación. Seguro que sí. Hay una inquietud en varios colegas de hacer un trabajo sobre tal vez el departamento y el proyecto más importante que tiene este país, que es la educación. Sobre esa premisa, pues, varios colegas se reúnen. Ya el observatorio de educación estaba iniciándose con la intención de empezar a actualizar información estadística del departamento de educación, encontrar razones para la formulación de políticas públicas. Y quién mejor que la escuela de administración pública, que tuviera algo que decir en el foro nacional sobre cuáles son los retos mayores. En ese sentido, Caraballo Cueto específicamente y Ailín Segarra me invitan a participar de una propuesta que tenía que recibir fondos externos. Trabajamos con la intención de buscar ese financiamiento. Afortunadamente se consigue. Y de ahí surge una agenda de investigación. Nos subdividimos temas. Ailín, en el capítulo que ustedes tuvieron con ella aquí, me imagino que debe haber explicado esa parte. De mi parte, las escuelas charter o escuelas alianza resultaron ser las favorecidas para trabajarse como tema neurálgico. En el momento que se formula esto como propuesta, las escuelas alianza estaban siendo discutidas públicamente. Y es todo producto de la ley 85, ¿verdad? Donde se establece que hasta un 10% de las escuelas del país, que podría representar casi 85 en este momento, ¿verdad? Podrían estar configuradas, constituidas sobre una vía alterna a lo que es la educación K-12 del sistema de educación pública de Puerto Rico. Y así se contempla en la ley, ¿verdad? Así que nos dimos a la tarea de empezar esa investigación. Yo sugerí un poco una propuesta. Esa propuesta fue recibida. Fue, obviamente, de alguna manera evaluada sobre posibilidades de discusión. Tuvimos varias semanas de discusión sobre la misma propuesta. Aquí va a abarcar qué contenido tenía. Es un estudio cualitativo, claro está, no es un estudio cualitativo. Y conseguimos diseñar un proyecto que en ese momento había dos escuelas que estaban constituidas como escuelas alianza. Vimenti, que es un proyecto de Boys and Girls Club, que tiene una constitución muy interesante. Es un proyecto comunitario, con líderes auténticamente comunitarios y enclavada, ¿verdad? En un clave, valga la redundancia, de pobreza significativa, ¿verdad? De un residencial. Por otro lado, la escuela Caras, en Guaynabo, que tiene Guaynabo Cataña, ¿verdad? Es la colindancia. Que este joven abogado había estado trabajando tutorías por algún tiempo, por varios años, y se logró vincular a esa escuela. Una escuela que tenía cuatro puntos de droga en su entorno, que había tenido una deserción significativa escolar, y que a él le parecía que podía reconstituirse un proyecto educativo por la vía alterna, por la vía de las escuelas alianza. Así que ahí es que comienza. Esa es la génesis de este proceso. Yo seleccioné las dos escuelas porque eran las que existían. Logré contactar a los directivos de ambas escuelas. Logré contactar a la comunidad de ambas escuelas. Igualmente, me reuní con distintos profesores, maestros, y particularmente con el secretario de Educación, que en ese momento era el doctor Eligio Hernández, quien tuvo la delicadeza y el tiempo para dedicarme varias entrevistas donde pude, de alguna manera, desmenuzar la intención de las escuelas alianzas y calibrar ese propósito. Así que nada, he dado una explicación bastante larga y abarcadora, pero lo que quería es que vieran que existe, ¿verdad? Fue un proceso bastante metódico, tomó tiempo, y todo esto era discutido con el grupo de discusión del seminario, que después se convierte en observatorio. Pero por ahí va más o menos la intención. A mí me parece muy interesante el enfoque, el approach que se utiliza, porque quizás, ¿verdad?, si se hubiera diseñado esto desde el Departamento de Educación, pudiera plantear otra forma de cómo hacer políticas públicas, ¿verdad? Porque casi me parece como un experimento, ¿verdad? Vamos a coger estas dos escuelas, o vamos a coger estas 85, ese 10%, ¿verdad? Y vamos a designar unos investigadores, unos evaluadores, con unas medidas de éxito, unas medidas de progreso, y a ver qué pasa el año, a ver qué pasa los dos años. Así que me parece un poco que tu intervención en ese proceso y de los compañeros del Observatorio de la Educación, pues pudiera dar cuenta de eso, ¿verdad?, de esa nueva forma de cómo hacer política pública, como quizás basándonos en alguna evidencia, ¿verdad?, que es una cosa que buscaríamos, que las políticas públicas no se basen únicamente en conjeturas, que no se basen en ideologías, sino que se usa este método experimental antes de regar todo un esquema de cómo organizar las cosas por todo el país, lo cual nos ha costado tanto en el pasado, ¿verdad?, estos experimentos que se han hecho en el Departamento de Educación, que después hay que recoger velas. Recordemos los quimestres y recordemos otra serie de proyectos que en el pasado se generalizaron a través de todo el país para después tener que volverlos a la mesa de dibujo. Es curioso porque en ese momento las únicas escuelas eran esas dos, ¿verdad?, o sea, esto ha ido creciendo ya hoy, hay cerca de una veintena de escuelas, o sea, que está incrementándose, pero la intención, y yo creo que tu observación es muy correcta, la intención era tener de alguna manera un blue book, ¿verdad?, un trabajo de ensayo que pudiera medir lo que se había hecho en esas dos escuelas, medir las bondades que las tienen, pero medir también los retos, porque ambos directivos de las escuelas fueron muy honestos planteándome todas las dificultades que tuvieron en la creación de esa escuela. Así que ahí prácticamente este trabajo puede significar una fórmula que con las variantes que tenga que admitirse en los distintos municipios y en las distintas circunstancias, ahí hay un mapa de ruta de cómo evitar caer en los hoyos oscuros, ¿verdad?, y vacíos que muchas veces las políticas públicas tienen, precisamente por la improvisación, ¿verdad?, yo creo que tú lo traes en tu premisa. Hay unos ensayos que dieron al traste con la improvisación, que obviamente fueron trabajados con una vinculación comunitaria auténtica, eso toma tiempo, eso no es un decreto, yo les recordaba y lo planteé en el artículo, que la ley 149, con aquella premisa de las escuelas de la comunidad, lo que empezó siendo un ensayo interesante, precisamente como este, donde se iba probando cómo funcionaría un consejo escolar, cómo funcionaría un proyecto educativo con la vinculación comunitaria, cómo funcionaría la descentralización, todo eso corrió muy bien mientras se inició el proyecto, que en aquel momento era José Arsenio Torres, que en paz descanse el secretario, después lo retoma Víctor Fajardo, pero llegadas las elecciones del 2000, por una decisión estrictamente política, se decreta que todas las escuelas bajo la ley 149, que era la antigua ley orgánica, quedan constituidas como escuelas de la comunidad, así que de momento, escuelas como la Pedro Alviso Campos, en Tua Baja, recibe más de 1.5 millones de dólares, con dos directores, había solamente un director, porque la otra plaza estaba vacante, y qué pasó con ese 1.5 millones, no se sabía administrar, porque los directores en ese momento no estaban capacitados, no habían sido adiestrados, no habían ensayado ese proceso de manejo de presupuesto, por decir, solamente una de las variables. Así que, este trabajo lo que trata es de tomar la fotografía de los éxitos y fracasos de la 149, es decir, aquello, una oportunidad para aprender, y ahora que estamos en este inicio, estamos hablando del 2018, ¿verdad?, de una nueva ley orgánica, con sus luces y su sombra, aquí hay un ensayo de trabajo que podría servir de ruta para no caer en los errores. Yo no sé cuánto de eso se ha seguido, porque habría que volver sobre esas veintenas de comunidades, pero por lo pronto, el retrato de esas dos escuelas está bien claro, ¿verdad? Es decir, escuelas que tienen vinculación comunitaria, que tienen liderato auténtico, que tienen presupuestos limitados del Departamento de Educación, y esto es bien interesante porque el dinero que le da el Departamento de Educación a las escuelas de Alianza no es suficiente para todos los gastos que tienen, esto es una declaración de las escuelas entrevistadas, ¿verdad? Pero, sobre todo, que tienen proyectos de inversión de las comunidades, no solamente de tutorías, consejerías, trabajadores sociales, psicólogos, sino que tienen también, y esto yo creo que es bien importante, la asesoría y la inversión económica de instituciones bancarias, de instituciones industriales, de manufactura, de farmacéuticas, que están apoyando ese proyecto. Así que fíjate ese ingrediente, ¿verdad?, que pone también, ¿verdad?, unos manejos de política pública con ciertas limitaciones, pero si no es por la vinculación comunitaria, esas escuelas no sobrevivirían, y son dos escuelas exitosas, pero si yo tuviera que resumir el éxito particular, tiene que ver con el liderato, tiene que ver con el liderato, que es mi experiencia como secretario en las escuelas del sistema. O sea, cuando hay un buen líder, cuando hay una buena comunidad, cuando hay una vinculación de la comunidad con las escuelas, evidentemente esas escuelas exitosas, claro, sin duda alguna tienen que tener la capacitación y el éxito de los maestros, pero en términos generales, yo creo que ahí es que están los ingredientes. Y reitero, lo que trató y trataba de hacer, y trata todavía el observatorio, es empezar a diseñar experiencias particulares que sirvan para la formulación de políticas públicas. Esto el profesor y distinguido amigo Hernán Vera lo conoce muy bien. En la administración pública de este país hay mucha improvisación, hay mucha política, hay mucha ideología, y muchas veces poca realidad en términos de los asuntos que se tienen que atender. Y eso pues nos pone precario. Cada cuatro años en el Departamento de Educación se reinventa la rueda. En 16 años ha habido 13 secretarios de Educación, ha habido múltiples políticas públicas cambiantes, múltiples políticas que han sido de alguna manera erradas y erráticas, y pues eso supone miles de millones de dólares, porque recordemos que en un momento dado, cuando el estudio acontece, son 3 mil millones de dólares el presupuesto del Departamento de Educación. para la mitad de las escuelas que a mí me tocó administrar con esos mismos dineros, hoy son 6 mil millones de dólares los que hay que administrar. Así que nada, podemos seguir trabajando sobre ese aspecto. Perfecto. Josephine, además de ser practicante de psicología, es docente, maestra del Departamento de Educación. ¿Algún comentario, Josephine, de esta parte de lo planteado por el Dr. Ray? Sí, para mí es interesante lo último que el Dr. acaba de explicar sobre este proceso de cambio de secretario, el cambio entonces de las políticas públicas que se van estableciendo dentro del Departamento, y cómo esto afecta no solo el presupuesto, sino el currículo, ese correr del sistema educativo como tal. A mí me gustaría preguntarle entonces al doctor, ¿qué viabilidad entiende usted que tienen las escuelas charter aquí en Puerto Rico? Y le pregunto esto porque, en mi caso como docente, yo estoy abierta a que realmente nuestro sistema tiene que tener un cambio, y sobre todo enfocado en que la educación es la base de la sostenibilidad y la economía y desarrollo de un país. Y dada las circunstancias de vida que tenemos hoy en día con nuestros jóvenes, estamos viendo que el sistema educativo que nosotros tenemos ahora mismo está casi funcionando como a principios de la década de los 50, y todo esto ha cambiado. Constantemente mis estudiantes me dicen, maestra, ¿por qué la escuela no puede tener otro tipo de ofrecimiento que vaya más a la vanguardia de lo que nosotros vivimos en el mundo de hoy? Bueno, sé que estamos de cara a la pausa, de acuerdo a mi cronómetro, así que esa pregunta va a ser contestada en la próxima intervención, si les parece bien. Pues amigos, pausamos y volvemos en breve en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio con el doctor César Rey Hernández hablando sobre el estudio del Observatorio de la Educación Pública en Puerto Rico sobre las escuelas Charter. Así que César, habíamos dejado sobre la mesa antes de la pausa una pregunta de nuestra asistente, Josephine, y nos gustaría que nos dieras brevemente una respuesta a la misma. Seguro. Yo creo que la idea de las escuelas Charter tiene una razón de ser. Yo pienso que puede tener esa vía alterna al sistema educativo siempre y cuando tenga varias consideraciones. Primero, que sea una decisión comunitaria y que tenga una base curricular particular de competitividad, de atender necesidades de esa comunidad, de responder a intereses de los estudiantes y con el consenso, ¿verdad?, y la inclusión a la población que sirve esa escuela. Eso siempre y cuando se haya detectado que hay unas fallas, que hay unas limitaciones, que el sistema de ordinario no responde a las necesidades de esa comunidad. Puedo pensar en Vieques, puedo pensar en Culebra, puedo pensar en el barrio Cañabón de Barranquitas, por ejemplo, o de la playita en Ponce, ¿verdad? Tienen unas particularidades y una escuela alianza podría con el auspicio de esa comunidad establecer unos proyectos alternos. Eso siempre y cuando tenga el consenso, repito, de todos los participantes, a mí me parece que puede ser una gran idea. ¿Cuál sería el reto? Bueno, no caer en la tentación de que se convierta en una escuela de estricta exclusión donde, por razones de raza, de etnia, de religión, se excluye a gente que se convierta en una escuela elitista y no responda a los intereses de la comunidad. Digo esto porque esos son los errores que se han cometido en Estados Unidos, en algunas jurisdicciones, a la hora de establecer escuelas charter, ¿verdad? Las escuelas charter pueden ser una gran idea y puede ser tal vez un espacio interesante para sindicatos, puede ser un espacio interesante para la propia federación o asociación de maestros de hacer ensayos curriculares, como decía Josephine. Sus estudiantes tienen inquietud intelectual de tener otros derroteros y tal vez tener una flexibilidad en la manera de construir conocimiento. Bueno, pues qué bueno. Yo creo que eso tiene que ser, aparte, podría servir de modelo y de modelaje para el sistema. Así que, de nuevo, los grandes retos es que no se convierta en satélites aislados de un sistema y que, por razones socioeconómicas, unas escuelas charter resulten más privilegiadas que otras y que una escuela charter sea motivo de exclusión, ¿verdad?, de marginalidad, de no inclusión. por ejemplo, una escuela que no tenga consideración con la educación especial porque quiere tener una competitividad distinta y la educación especial le resulta una amenaza para eso. Estoy diciendo cosas que han ocurrido y que se han dado, ¿verdad? Así que, de nuevo, la pregunta se inserta en la necesidad de buscar un cambio en el sistema. Claro, ojalá el sistema sea lo suficientemente sensible para admitir esos cambios y tratar de incorporar muchos de ellos al resto de las 856 escuelas, que es el caso, ¿verdad? Pero ese elemento de nobel de cambio puede ser interesante ahora y con esto cierro esta intervención. Es importantísimo que exista una junta evaluadora que de alguna manera vele por el avalúo de ese desempeño, vele porque las políticas públicas de la educación pública se respeten y recordemos, Puerto Rico es privilegiado porque fue de las primeras jurisdicciones y de las naciones que tuvo una educación pública gratuita, no sectaria. Así que en la medida que eso se respete y se dimensione a calidad, ¿verdad? Porque hay unos problemas de calidad todavía que tenemos que trabajar en el sistema educativo. A mí me parece que son buenas ideas. De nuevo, no estamos hablando más de 85 escuelas que eventualmente podrían ser la razón de ser de un óptimo de las escuelas charter y hoy lo que hay son cerca de una veintena de escuelas. Habría que ver primero qué pasa con ese resto de 18 escuelas, cómo se están comportando y cuál es el avalúo que hay sobre las mismas. Yo creo que desde la óptica de nuestra disciplina de la administración pública, César, esto plantea un esquema bien interesante porque hablas de todo esto y pienso en la gobernanza, ¿verdad? Pienso en este planteamiento de la gobernanza de que los asuntos públicos son tan importantes que no se los podemos dejar únicamente al gobierno. Así que sobre todo la educación es algo tan importante para la vida de un país que hay que involucrar múltiples sectores y eso dentro de un modelo jerárquico como el que teníamos en las leyes previas de educación y tú dirigiste, perdóname la expresión, el monstruo, ¿no? Y sobreviviste al monstruo, pues esto es una alternativa, ¿no? Una alternativa más cercana a los que van a recibir el servicio, a las comunidades como tal. Y hay una cantidad de escuelas exitosas, ¿verdad? En distintas condiciones, pero hay igualmente una cantidad de escuelas que no han sido lo suficientemente inclusivas y han se convertido en escuelas inclusive de fundamentalistas religiosos, desgraciadamente. Claro. Mira, voy a leer algunos elementos que recoges de la ley en tu trabajo. Dices, 10 elementos definitorios y más coyunturales de la ley 85 que son los siguientes, no voy a leerlos los 10, pero por ejemplo, el punto número 3 dice establecer las escuelas públicas alianzas para darle acceso a un mayor ofrecimiento académico a los estudiantes a través de entidades especializadas sin fines de lucro que puedan fortalecer el currículo y la enseñanza y permitir que las comunidades, incluyendo a los padres y madres, tengan un rol más activo en la educación del país, el tema de la gobernanza. Cinco, establecer sistemas de evaluación o avalúo y rendición de cuentas efectivos, tan necesario en toda la gestión pública del país. Séptimo, delegar mayores facultades y responsabilidades a los superintendentes regionales y directores para atender asuntos académicos y administrativos y evaluar y evaluar sus ejecutorias mediante la rendición de cuentas constantes. Reconocer y brindarle mayor participación al tercer sector para que tenga una colaboración directa y activa en el proceso de enseñanza y educación del país. Así que se plantea, ¿verdad? Desde un punto de vista a mí me parece un tanto experimental esta otra forma de ver el país. Sí. Yo creo que en la formulación de la ley me parece que la legislación, el legislador o la legisladora está bien intencionado. Yo creo que la manera correcta está puesta en blanco y negro. Hace dos semanas el Centro de Periodismo Investigativo sacó un inventario de las escuelas de la Charter donde evidenciaba que no se ha dado el seguimiento, no hay avalúo, no hay estadística adecuada, no hay precisión en el desempeño y no hay ni siquiera supervisión de esas escuelas. Ahí es donde empiezan los desfases, Hernán, ¿verdad? La letra está muy bien en el desempeño, en parte por los cambios políticos, en cambio por los cambios del secretario, ¿verdad? Recordemos que ha habido en los pasados años cerca de siete u ocho opciones entre los interinatos, los nombrados y los no aprobados y finalmente el aprobado, o sea que en un cuatrenio hubo más de siete, me refiero al cuatrenio de Rosselló Hijo y la secretaria entonces de justicia, Wanda Vásquez, el propio gobernador Pierre Luiz y ha tenido algunas dificultades en un principio hasta que finalmente se nombra, como ustedes recordarán, a la secretaria actual, Yanira Raíces. De todas maneras, esa inestabilidad política, no estoy hablando de la persona, estoy hablando de la gobernanza, ¿verdad? Esa inestabilidad política provoca que no se efectúen tal vez o se creen las estructuras adecuadas para darle seguimiento. El departamento es la cabeza de la hidra, como diría el escritor mexicano Carlos Fuente, ¿verdad? Hay ramificaciones por todos lados y a un secretario o secretaria se le hace imposible tener agarre de todo, pero sí tiene que haber organismos estables en la plantilla, ¿verdad? Que velen por ese cuidado y el éxito de un proyecto como este, Novel, que tiene mucho de bueno, pero tiene muchos retos también que pueden ser riesgos, depende de una estabilidad y sobre todo de una evaluación. Ese sería el principio para mí. O sea, si realmente hay un interés en desarrollar este proyecto, tiene que haber un proyecto, tiene que haber una consideración evaluativa, significativa y lo que evidencia el Centro de Periodismo Investigativo, salvo que sea desmentido, ¿verdad? Y no ha sido el caso hasta ahora, es que no ha tenido esa supervisión y por lo tanto puede haber cosas muy buenas ocurriendo y cosas muy malas ocurriendo y nadie se da cuenta, ¿verdad? Hay que siempre hacer una referencia al sistema versus las escuelas alternativas. Sería interesante ver desempeño académico, pruebas, metas, si hay alguna comparación con las pruebas PISA, que son las internacionalmente reconocidas, estabilidad, retención de estudiantes, capacitación de los maestros, la entrada a las universidades, ¿verdad? Yo creo que la educación y con esto cierro el comentario, la educación en términos general está siendo cuestionada de múltiples maneras, ¿verdad? La efectividad de la educación la semana pasada en ese magno evento del Colegio de Abogados y Abogadas que tú participaste como ponente y yo tuve el privilegio también de acompañar a una mesa de educación, se estaba cuestionando la funcionalidad de la educación. Es realmente un espacio de ascenso y movilidad social hoy, como lo fue hace 20 años atrás, ¿verdad? Cosas como esas deberían ser puntos de reflexión, no porque no lo sea, sino hasta qué punto estamos haciendo lo correcto para que sea, ¿verdad? Claro, César, ¿qué te parece si vamos y nos comparte, ¿verdad? Tus reflexiones evaluativas sobre los dos proyectos, las dos escuelas en particular, la de Boys and Girls Club y la de Caras con Causa, si recuerdas eso, pues vamos a eso, resultados, seguro. Yo creo que hay varias cosas importantes a señalar y un poco las anticipé al principio. Hay un liderato efectivo en ambas escuelas, eso quiere decir que son líderes conocidos que vienen de la comunidad, que han estado trabajando en distintas dimensiones en la comunidad, ambas escuelas tienen esa particularidad, una persona de credibilidad para los cambios que tienen que darse. Yo creo que eso es sumamente importante, o sea, no puede venir alguien del cielo celeste y caer en la escuela para decir ahora es que vamos a hacer la escuela mejor. Eso no ocurre, no se pega por osmosis ese liderato. La gente desconfía en los cambios educativos, en las comunidades se desconfía mucho de lo que pueda ser el sistema, el secretario, la secretaria, o sea, ha habido tanta, perdona la expresión, pero ha habido tanto embelezco educativo que a la larga pues la gente dice no, esto es otro más de lo mismo y no vamos, eso incluye en ocasiones a la propia comunidad de maestros y maestras, porque la experiencia habla por sí. Segundo, yo creo que tiene que haber la paciencia de madurar, cuál va a ser el cambio y ser inclusivo en esa capacitación de cambio, ¿verdad? En otras palabras, esto se hace por etapas, esto no se hace de la noche a la mañana. En el caso de Vimenti, Vimenti estuvo trabajándose primero los grados iniciales, Kindle, primero, segundo, después tercero, cuarto y quinto, ya están por escuela intermedia, o sea, esto ha ido inocentando. En el caso de Caras con Causa, era la misma escuela, había perdido más de la mitad de la población esa escuela y se fue reajustando con distintos vectores externos que ayudaron. Tanto Vimenti como Caras tienen el auspicio no solamente del Departamento de Educación, que no ha sido lo efectivo que hubiera querido ser o debió haber sido, ¿verdad? sino que tienen instituciones como St. John's, en el caso de Vimenti, que le ayudó a crear el currículo, que trabajó un proyecto bilingüe, que miembros de la Junta de Síndicos de St. John's, que es uno de los colegios más exclusivos que hay en el área metropolitana, se metieron a Vimenti para ayudar y trabajar una tutoría de cambio. En el caso de Caras con Causa, el colegio San Ignacio estuvo detrás de las tutorías, ¿verdad? Así que ha habido una opción. Ambos tienen auspicio de distintos protagonistas financieros, bancos, como te dije, manufactura, comercio, ha habido mucha integración en ambos casos de trabajadores sociales, psicólogos, en ambos casos hay tutorías en horario extendido, yo creo que esto es bien importante, ¿verdad? Hay actividades extracurriculares en horario extendido. En el caso de Vimenti, hay educación de adultos también, algo que no hicimos en su momento en el Departamento de Educación. Allí se está adiestrando, capacitando y buscándole trabajo a los padres y madres o tutores de esos niños que están allí. ¿Por qué romper con el círculo de la pobreza? ¿verdad? O sea, los problemas educativos en las escuelas y los problemas educativos son problemas sociales, son producto y reflejo de las comunidades. O sea, esto no es que la escuela sea mala o buena, es que la escuela está enclavada en un proyecto socioeconómico, en ocasiones disfuncional, en ocasiones de marginalidad, en ocasiones de extrema pobreza, vamos a hablar las cosas como son. En ambos casos, pues, ha habido vinculación con esa comunidad, entonces, en el caso de Caras con Causa, pues, padres y madres se convierten en celadores de la escuela, en protectores de la escuela, en tutores, si ese fuese el caso. En el caso de Vimenti, se tiene todo un proyecto de educación de adultos, me parece que esto es bien interesante. Fíjense la complejidad de un sistema como este que no se monta de la noche a la mañana, eso es lo que tiene que evitar el Departamento de Educación de formular como política pública, ¿verdad? no puede hacer cosas por osmosis, no puede hacer cosas por decreto, ah, no, pues, el año que viene va a haber 50 escuelas de alternativa o charter, y entonces empieza a buscar y ahí, pues, a ríos revueltos ganancias de pescadores, vendrán los intereses particulares de protagonistas externos a la educación para apropiarse de las escuelas, y ya ha habido casos como ese, ¿verdad? que va desde iglesias hasta instituciones privadas particulares. Yo creo que esto hay que manejarlo con una paciencia digna de la educación y he dado cuatro o cinco elementos que son reflexivos. Otra cosa que fue interesante, los salarios de los maestros es un salario alterno al Departamento de Educación, se le está pagando como se le pagaba en San Johnson o en San Ignacio a muchos de ellos, ¿verdad? La selección de esos maestros y eso, pues, es conflictivo con las uniones, ¿verdad? de los maestros se hace por parte del director o directora. Ese es el caso, dicho sea de paso, de Montesoria, así que se monta este proyecto. Esto tiene su lado oscuro también, ¿verdad? Porque rompe el cerco de la unión. Yo creo que hay maneras de dialogar esto con las uniones, hay maneras de hacer esto partícipe con las uniones. Yo soy muy dado a buscar soluciones de todas las partes, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser mediadores aquí y no excluyentes. Así que por ahí van un poco los derroteros, Hernán, y la audiencia. Yo sé, la audiencia que nos escucha y ve. Fíjate, planteas un asunto bien importante, hace un par de meses, quizás un par de semanas, estuve en el recinto metro de la Universidad Interamericana, nos invitó la Fundación SM de Puerto Rico, que presentaron el informe de la UNESCO sobre la educación. Y tú sabes que esos informes salen cada 25 años, según recuerdo, y un punto que traían era el de la educación para toda la vida. Y este punto que traen de la educación para adultos, pues resulta ser bien importante, sobre todo cuando hablamos de que tenemos una población que lo vimos en el foro en el Colegio de Abogados. De eso fue de lo que estamos hablando, ¿no? Del despoblamiento y el envejecimiento poblacional. Así que si tenemos una media de edad más alta y si los chicos no van a estar allí, por lo menos en los números en los cuales estábamos acostumbrados a verlos en las escuelas, pues un proyecto alternativo sería un proyecto de capacitación, un proyecto de educación, habría que ver en qué, ¿verdad? ¿En los adultos mayores o simplemente en los adultos? Eso es un dato bien interesante, ya que en el 2012 yo estuve en Washington D.C. bajo el internado Pilar Barbosa de la Cámara de Representantes de aquí de Puerto Rico y estuvimos educándonos y conociendo lo que eran las escuelas charter y precisamente esto que mencionó el doctor César Rey sobre el educar en ofrecimientos a los padres, allá hay una charter que se llama la Rosario Chávez que si mal no me equivoco estaba dirigida o fundada por una mujer puertorriqueña, una educadora, esa escuela contenía tres pisos y el sótano precisamente era toda un área vocacional en donde los padres de estudiantes inmigrantes estudiaban allí para obtener su cuarto año y para obtener un oficio que les pudiera ayudar a ganarse la vida. Teniendo eso de perspectiva, como dice el doctor Vera también, eso sería un buen punto de partida para uno poder dialogarlo, llevarlo aquí en Puerto Rico a la palestra pública porque necesitamos un cambio. Pero los cambios empiezan precisamente con la unión de sectores. Como usted bien decía, la escuela Viveny que usted estaba mencionando probablemente ha tenido mucho éxito por eso porque el factor comunitario social que tiene a su alrededor es el que se ha unido y ha empoderado a esa comunidad escolar. Nosotros tendríamos que manejar este tipo de comunicación y de conversatorio para llevar algo parecido para darle solución. Sí, César, nos queda un minuto algunas palabras de cierre. Sí, yo creo que el reto de la educación tiene que trabajarse comunitariamente. creo que es un proyecto que nos toca a todos y todas. Pienso que la realidad de estas dos comunidades deberían servirnos de ejemplo porque las comunidades están enclavadas tal vez en los peores escenarios. El 80% de desempleo o obviamente una pobreza que supera el 60% de esos menores. Así que si en esa adversidad se dan proyectos de éxito, a lo mejor deberíamos reflexionar qué podemos hacer con otras comunidades que no tienen tanta precariedad como pueden ser esas dos. Así que ahí está el ejemplo y un poco reflexionar algo que hemos dicho desde el principio que las políticas educativas tienen que ser pensadas, experimentadas y tomadas incrementalmente que no hay milagros de la noche a la mañana y no hay varitas mágicas que solucionen la educación exitosa de un país. Esto toma tiempo y seriedad y en ese empeño es que está el observatorio y ustedes y nosotros. Claro. Pues amigos, hemos llegado al final de este episodio desde el observatorio. Agradecemos al doctor César Rey y agradecemos a Josephine que ha estado de bateadora emergente hoy aquí y los invitamos a ver la retransmisión de este programa en el canal Huellas de Futuro en YouTube y en Spotify en su versión de audio. Pues sin más, los dejamos hasta la semana que viene en Desde el Observatorio. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio pucpr aroba pucpr punto edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!